Se expresa como quiere, yo no sé de quién yo al que diga lo que tiene que decir, pero también me gustaría que entendieran que los peores minutos del equipo, los peores, ha sido cuando la grada se ha metido con el equipo. Y repito, pueden expresarse como quieran, pero en esos momentos los jugadores, al menos yo desde abajo, así lo he visto. Pues el afición de soberanas lo es para lo bueno y para lo malo, con todas las consecuencias, va a tener la culpa a la afición del recreo, del mal juego del equipo y de esa clasificación cada vez más preocupante. Indulgencia a la afición del recreativo, sinceramente cuando la gente ve que su equipo juega mal, suele expresarse con reproches.